Yo me quedo acá Yo me quedo acá ¿Cuánto más? O sea, yo no quiero saber qué pasa ¿Cómo sigo así viviendo? Tengo imágenes todo el tiempo en mi cabeza Yo no puedo seguir así, enténdemelo, por favor Te lo pido, o sea, yo me estoy volviendo loco Decime qué pasa, te me arrodillo Nunca me arrodillo en ninguna mina Tengo que parar su sufrimiento ¡Juelito! Bueno, dejá la pelota, vení Escuchame Haceme una firmita acá Y abajo la aclaración Yo no quiero cremar, quiero jugar al fútbol Bueno, pero para jugar al fútbol tengo que hacer un contrato de representación Poné un ganchito ahí, dale ¿Ganchito? No tengo ganchito Dale, bueno, ya sé que eso es divertido Dale, firma acá, dale, dale ¿Y qué tiene que ver esto con el fútbol? Esto es un contrato de representación, ¿entendés? Porque vos sos mío ahora, yo soy tu dueño, ¿entendés? Si no, viene otro y me come el estofado Yo me tengo que asegurar Uy, estofado, con caracú Sí, con caracú Dale, firma ahí ¿Vos me asegurás que si firmo juego al fútbol? Pero, ¿sabés qué? Mirá, mirá a este nene Helio, ¿cómo era? Helio Helio En seis meses, si vos firmás acá Tenés un estadio lleno, cien mil negros cantándote a vos solo Borum, 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 borum ¿Te quedó claro de qué iba nuestro plan, no? Sí, sí, clarísimo. Bien, bien. Quiero una actuación brillante. Brillante, la podés hacer. Tranquila. Recordá que nuestra misión depende de vos. Quedate tranquilo, quedate tranquilo, que voy a hacer una actuación inolvidable. Buenas tardes. Buenas tardes. El señor es Schneider, ¿verdad? Sí, sí, es él. Vengo a sacarle sangre. ¿Cómo no? Proceda. ¿Usted es la hija? Sí, soy la hija. ¿Qué? ¿No me cree? ¿Y él? ¿Es mi novio? ¿Qué? ¿Tampoco me cree? ¡Salí! ¡Salí, loca! ¿No te das cuenta que está tu padre? ¿Está grave? Está grave, sí. ¿Tiene las radiografías del señor? No, señor. No. ¿Cómo que no? No, acá no tenemos nada. No. ¿El doctor no se las dejó a ustedes hace un rato? No. Pero, ¿pero usted qué está diciendo? ¿Qué se piensa? ¿Que nosotros estamos locos? ¿Que vamos a cambiar una cosa por otra? ¿Que en injusto momento el que es mío, padre patrón, está sufriendo perículos de muerte? Está bien, señora. No se pongan nerviosas. ¡Ay, papá! ¿No se pongan nerviosas? ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Ripón a la fiesta! ¡Padre! Después de sacarle sangre, le vamos a sacar la radiografía. Pero suena. Tranquila. ¡Papá! ¡No! ¡No le hagas eso! ¡Papá! 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 Lo que vos querés de mí es imposible, no puede ser. Es que sabes lo que quiero de vos. No. Yo quiero un beso. No, no. Ese beso que no te pude terminar de dar el otro día. No. No, no, no. Sí, sí. Es como que te quiero comer la boca. Porque sos hermosa. Pero no. Y yo te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca. Cariño de ayer, llorarás arrepentido por lo que dejaste atrás. Aunque me niegues hoy, lo verás. Sabes que eres todo lo que quiero. Que eres dueño de mi corazón. Ya no te dejes de tener más miedo, mi amor. Nadie nos va a poder separar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Selene? ¿Selene? Santi, ¿estás bien? ¿Selene? ¿Qué es Celene? ¿Dónde está, Celene? Pará con esa piba. Dejá de hablar con esa piba. Por amor de Dios, es insoportable. Es una pesadilla esa piba. Dejá de pensar en Selene, Santiago. No estaba acá. No, pero no me gritées. Pará que tengo una cosa acá en la cabeza. Estaba Selene acá. Estás loco, Santiago. Sentate. No estaba ahí. ¿Qué te pasa? No, no, no. No estoy loco. No te juro. Te juro. ¿Te sentís mal? Llamo al médico. Llamo al viejo. No, no es eso. No, estoy re bien. Recuperé. ¿Qué recuperaste, Santiago? ¿Entendés? Recuperé todo. Recuperé todo. Mis pensamientos. Recuperé todo. Tengo toda la cabeza de vuelta. Recuperé todo. Recuperé. Recuperé todo, todo, todo. ¿Entendés? Recuperé todo. Recuperé todo. Recuperé todo. Cuidado, despacito con mi papi. Cuidápenlo, tápenlo. Ay, va a estar bien, va a estar bien. Estás fuera de peligro. Acá les dejo las fotografías para que las vea el médico de guarda. Gracias. Por nada. Hasta luego. Hasta luego. Aquí está nuestra salvación. ¿Dónde estoy? Te estás despertando, papi. Papi. Yo no soy tu papi. Sí, vos sos mi papi, yo soy tu hija. No, no, yo no soy tu papi. Esperá. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Tranquilícese, Cayetano. Yo le voy a explicar absolutamente todo. Todo le podemos explicar, papi. No, yo no soy tu papi. Yo quiero salir inmediatamente de acá. No, no, ¿por qué? Si está bien acá. No, no, yo me quiero ir a mi casa. No, no, no te muevas tanto que te puede hacer mal, papi. Dejá de decirme papi, nena. Tranquilo. Tranquilo, no. Me quiero ir ya a mi casa. Tranquilo, tranquilo. Inmediatamente. Tranquilo. Tranquilo. Papi, papi, sí, se va a poner bien. Fernanda, médico de guardia. Ah, qué encantada. Bueno, ¿qué le pasó? Acá tuve una radiografía. Me la dejó el enfermero. ¿Qué pasó? Tuve un accidente en automóvil. Verde. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Ven. Sí, sí. ¿Cómo anduvo? Por eso está todo bien. Pero recién se acabó de dormir. Está roto. ¡Para feliz! Imagínese, con su hija y con su yerno. Claro, por supuesto. No, pero está todo bien. Cuando se despierte, se puede ir a su casa. En todo caso, si tiene algún dolor muscular o inflamación, le dan a flex y listo. Perfecto, perfecto. Así que acá está la alta y quédese tranquilo, que su papá no tiene nada. Sí va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo acompaña. Bueno. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Todo el plan salió bien. ¿Qué pasa? ¿Viene otro médico? ¿Esto es así? No, ¿qué otro médico? ¡Tonta! ¿Va a médicos, querés? Escuchame, ahora hay que llevarlo a este a la casa. ¿A la casa? Sí. ¿Y ya qué le digo cuando me pregunte? ¿Por qué le dije papi, papi? Nada, nada. ¿Qué le vas a decir? Vos no decís absolutamente más nada. Ahora vení, sacale la ropa. ¿Por qué? Sí, sacale la ropa. ¿Me podés decir para qué llamaste a Cayetano desde el hospital? ¿Me podés decir para qué? Si yo no sabía qué hacer con los de al lado. Encima, mirá cómo tarda. Mirá, si le pasó algo, yo me muero. Ahora yo me pregunto, ¿por qué le tiene que pasar algo? Si fue al hospital, no fue a la guerra. Che, querés que te diga. A mí los de al lado no me gustan nada. Ellos son gente rara, se me casan. Ah, como que vos sos tan normal. No, yo no sé si seré normal o sería normal. Pero yo no pongo cara de culo cuando quiero ayudar, ¿sabés? O me quieren ayudar. ¿Pero qué cara querés que te pongan? Si la mujer te descubrió besuqueándote con el marido. Pero eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver. Ay, no tiene nada que ver a vos, que sos especialista en destruir hogares bien constituidos. Vos sabés que me tenés harta. ¿Vos sabés que también? Pero, pero, pero... ¡Calletano! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa, Cayetano? ¿Estás bien? Cayetano. Cayetano. ¿Qué estás dormido? ¿Vos qué te pasa, Cayetano? ¡Sóltalo! ¡Habla! ¡Sóltala! ¿No te importa con que no tienes pasas? ¡Enoja! ¡Habla en silencio! ¡Basta de gritar la cabeza! Cayetano, querido, decime. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pero decime. ¿Vos fuiste al hospital cuando yo te llamé? No me acuerdo. Son raros. No se acuerda, dice. ¡Ay, no se acuerda! Cayetano. Cayetano, a mí sí, decime. ¿Dónde estuviste? Y te dije, no me acuerdo. ¡Ay! Perdiste la memoria, Cayetano. Perdiste la memoria como en las telenovelas. ¡No! 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 ¡No fuimos en la nave! ¡No daba para amar!